Y como les había dicho al inicio del espacio, vamos a platicar sobre las repercusiones y los efectos que ha tenido la prohibición, sobre todo, de las bolsas de plástico, ¿verdad? Sabemos que desde enero esto ya es una ley en todo el país, algo que a muchos sorprendió, porque creo que es un tema que le faltó socializar un poco más, porque incluso vamos a las tiendas. Hay algunas que todavía entregan bolsas, pero hay otras que no, y pues uno se queda con las cosas en la mano, ¿verdad? Porque aparte no hay cultura de llevar otra alternativa, o sea, otra bolsita, o otro tope, nos venden ahí las ecológicas, pero bueno, es parte de las medidas que uno tiene que tomar. Y está aquí en cabina Javier Romo, él es vicepresidente de la CARAINTRA, que es la Cámara Regional de la Industria de la Transformación. Esta cámara tiene una sección, pues, del plástico justamente, pero vamos a platicar más a fondo con él sobre este tema. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues ustedes la carente tienen la sección del plástico, ¿verdad? Esta cámara que engloba varias. Nuestra cámara es una cámara legal y jurídicamente constituida desde hace más de 76 años, y entre otras de las secciones que se agrupan, tenemos una sección especializada de fabricantes de plástico. ¿De todo tipo? Todo tipo, desde luego. Bien, ahora, ¿qué opinan primero de esta medida? Que el argumento sabemos, pues, es bajarle a la contaminación, al medio ambiente, las repercusiones que tiene, pues, allá afuera, ¿no? El utilizar plástico. Y yo les decía yo al auditorio que en enero, pues, entró la medida de prohibir las bolsas, y vimos cómo incluso, pues, también ya hay sanciones, porque, pues, es una ley y se debe de cumplir. Pero, ¿ustedes cómo ven la medida desde la contaminación? Y también ahorita platicamos cómo les va a repercutir los efectos que tendrá, ya sean negativos o positivos, pues, no sé, no creo, pero ahorita vamos a platicar de esto. Bueno, habría que establecer lo siguiente. Nuestra institución ha estado respondiendo puntual y directamente teniendo también un flujo de comunicación con las autoridades responsables, es decir, con la SEMADET y con los ayuntamientos, ¿verdad? No es una prohibición. O sea, hay una iniciativa que se publicó y se autorizó en el 2018, en el que se daba un lapso de dos años para que se redujera el uso y consumo de los productos de plástico de acarreo, específicamente bolsas y popotes. Esta iniciativa se autorizó el 18 de octubre de 2018 y fue promovida por la diputada Verónica Jiménez. Del Partido Verde, ¿verdad? No sé decirle. Bueno, eso es cosa menos. Lo aprobaron. Ellos tienen nuestras respuestas puntuales que nosotros hicimos al Congreso con nuestras observaciones. Después de eso, en el transcurso del 2019, tuvimos una serie de reuniones con las autoridades porque se daba un plazo para la institucionalidad de las medidas de la reducción del consumo de plásticos, bolsa y popotes. ¿Cuánto tiempo se daba? Era un año para que se estableciera la relación, se socializara. ¿Todo el 2019? Todo el 2019 se le dieran los apoyos a los industriales porque formamos parte de la sociedad y somos una sociedad industrial preocupada por el medio ambiente y preocupados además de tanta fake news que se promueve. Una cultura abusiva de parte de internet en que se dicen cosas que no se pueden comprobar, pero se dicen y se llegan a creer. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que el plástico es un agente contaminante o altamente contaminante, lo cual científicamente, técnicamente, habría que verlo desde diferentes puntos de vista y por lo limitado de la entrevista no quisiera yo explayarme en ese sentido. Entonces, nuestro estado tiene una norma. Ahorita hay 184 diferentes normas, prohibiciones, reglamentaciones a nivel país. Unas se contraponen, se contradicen unas con otras. Unas dicen una cosa, otras dicen otra. Imagínense el problema para el productor, la falta de alineación, la falta de un rumbo precisamente para tratar el tema del, vamos a decir, excesivo consumo de las bolsas de acarreo. Claro, porque la ley justamente lo señalaba. Ustedes al inicio no es prohibición, bueno, pero sí es que reduzcamos el uso, ¿no? Sí, es que la industria siempre ha promovido las tres R famosas, reducir, reutilizar y reciclar. Y si usted se va al 18 de agosto del 2019, hay una propuesta y una acción del ciudadano gobernador, del ingeniero Enrique Alfaro, en lo que estamos hablando de cero residuos en Jalisco, pero con un plazo para hacer todo esto de dos años, no es instantáneo. Ahora, retomando un poco, SAS en la iniciativa se aprueba y hay plazos para hacer una norma ambiental. La norma ambiental, que debería de haber estado expedida en abril del 2019, se retrasó y salió hasta el 31 de octubre del 2019. En todo lo que se había estipulado como ruta crítica para establecer esto, después de la elaboración y publicación de la norma, que es la NAE CEMADET 010-2019, se tenía un plazo de tres meses para que los ayuntamientos elaboraran sus reglamentos y sus formas de apercibir para el cumplimiento de la norma. Que ahorita ya se cumplen esos tres meses, ¿no? Porque si fue en octubre, sería como en enero, ¿verdad? En enero debería de estar, pero si usted se reitera y se refiere a las mismas publicaciones de los funcionarios públicos, tanto CEMADET como autoridades gubernamentales, con las que reitero, hemos procurado tener una entrevista puntual con ellos a través de oficios, este, debería de ejecutarse el primero de enero. Entonces, CEMADET dice que da una prórroga para la ejecución de todas las medidas coercitivas o medidas hacia comerciantes o productores. Hay un tema aquí que es lo que complica las cosas. A ver, ¿cuál es? La norma no prohíbe el uso de las bolsas. La norma lo que especifica es el cómo deben de fabricarse las bolsas y el primer año, o sea, el 2020 que está corriendo, la norma especifica que los productores tienen que fabricar las bolsas con un 40%, con un, perdón, con un 20% de materiales reciclados. ¿Y cómo las están fabricando ustedes así? Las bolsas se pueden fabricar con materiales vírgenes, con materiales reciclados, con porcentajes de materiales reciclados, o con materiales que también ahora promueven biodegradables. Pensando que el material biodegradable es soluble, que el material biodegradable no causa ningún impacto ambiental, pero finalmente es un plástico con una estructura química diferente que lo único que consigue es que los mecanismos normales de la naturaleza en un ambiente específico, no aventados a la calle, se degraden. Claro, esa es la diferencia. Lo cual que si el manejo de los residuos sólidos urbanos sigue siendo como es, pues no vamos a tener ninguna corrección al tema, a la sociedad, desde como la están viendo. De que es de prohibición y de ya no dar bolsas. Nos preocupa. Entonces, las bolsas se pueden seguir fabricando durante el 2020 con un 20% de material reciclado. Para el 2020, para el 2021 deben de fabricarse, se van aumentando los porcentajes, un 30%. Sí, para que sean más estentes. Un 30%, 21 y 22, y finalmente con un 40% para el 2023. Lo cual, no, lo cual está haciendo una medida más integral en la que usted está yéndose a una economía circular. Si usted realmente quiere hacer algo por la ecología en una suma de industria, sociedad y autoridades, una de las vías es el reciclado. Las fábricas trabajan y pueden hacer los productos con material reciclado. Ahora, entonces, ¿usted cómo ve esta medida? O bueno, la carentra en general. Porque ahorita la sociedad, como lo ha entendido, es que ya no se deben de dar bolsas en los establecimientos ni en las tiendas comerciales. Y así lo están haciendo. Va uno a grandes tiendas como un Liverpool y se lleva la ropa en la mano porque ya no nos dan nada. Bueno, ese es un mal entendimiento por parte de estas instituciones o porque el gobierno tiene diferentes voceros. O sea, tenemos, sufrimos de muchas declaraciones. Considera que ha habido una mala comunicación. Es correcto, claro. Una mala comunicación de esta medida. Claro, por esa razón, una de las medidas que se tomó en carentra es no tenemos diferentes voceros para esto. ¿Por qué? Porque entonces empezamos a deformar lo que se está diciendo y lo que podemos sostener y lo que podemos realmente tener escrito y comprobado. ¿Qué es lo que sucede? Se lanzan las medidas, pero la implementación, los tiempos son muy cortos, Pati. Son demasiado cortos. No se alcanza a implementar. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa en este momento? La CEMADET tiene que hacer un padrón de los productores de bolsas y consumidores en el estado de Jalisco. Después de ese padrón de productores, tiene que nombrarse un tercero, que hasta ahorita nosotros no sabemos quién va a hacer. Y estamos preguntándole a CEMADET quién va a hacer, que va a certificar que los industriales estamos produciendo las bolsas de acuerdo a la norma que se estableció y que no acaba de arrancar. Una vez que este padrón y estos fabricantes estén certificados, esas bolsas tienen todos los requisitos que están especificados en esa norma que comentamos y la bolsa sigue utilizándose en nuestro medio, en el estado de Jalisco. De Jalisco. Aunque sí es importante la reducción, ¿no? Desde luego, nosotros no promovemos por ningún momento el consumo excesivo. Es en dónde está, ¿usted cree que una campaña de concientización para una sociedad tan grande como la nuestra se puede hacer en un año? Le pongo un ejemplo muy rápido. Sí. En nuestro país, el consumo promedio por habitante, no de bolsas, de todos los plásticos, es de aproximadamente 45 kilos. Perdón. ¿45 kilos por...? Kilos por año. Por año por habitante. Sí, por cabeza. Por cabeza. En Alemania, el consumo es de más de 120 kilos, podríamos decir casi 140 kilos por persona, por habitante, por año. O sea, es muchísimo más. No, más cuatro veces o tres veces por lo menos, tres veces. Y no tienen problema ambiental, porque el proyecto es un proyecto de educación, un proyecto de integración de las autoridades. Las autoridades tienen propósitos no de tres años, no sexenales, son propósitos sociales. A largo plazo, ¿no? Como el de nosotros, los industriales. No invertimos para poner las fábricas y dar la industria del plástico en nuestro estado. Tiene 30 mil empleos directos en el Seguro Social. Justo eso le iba a preguntar, una última pregunta, porque se nos termina el tiempo. Pero, ¿cómo les ha repercutido esta medida? Pues, en los ingresos, en lo económico. Desde luego que, por lo mismo, la multitud de versiones y de declaraciones y de falta de una información perfectamente bien elaborada, repercute, porque usted tiene que despedir empleados. En el tema de la fabricación de bolsas, tenemos aproximadamente un universo de 10 mil trabajadores directos. ¿Ya han despedido a algunos? Bueno, con estas prohibiciones, usted va a tener que llegar a tener que despedir a las personas. O sea, no se puede ver nada más un impacto ecológico o mal llamado ecológico, si no vemos todos los impactos que contribuyen a esto. Ahora, el gobierno federal, ante este cúmulo de iniciativas desordenadas de todos los estados, unas bien, unas mal, unas que prohíben tajantemente, otras como el de Jalisco, que no hay prohibición. Hay normatividad. Y no es para un año ni para dos. Es un proyecto de más largo plazo. Y si salimos a hacer un sondeo, la gente lo entiende así. Bueno. Como le decía yo, porque creo que sí falta socialización o que estemos más enterados del tema, porque de repente entró el año y vimos estas medidas. Bueno, yo creo que lo que pasa es que es muy difícil, Patti, para yo gobierno decir, me retrasé en la implementación de lo que dije que es una prohibición. Y tengo que tener la suficiente honestidad para decir, tengo un retraso de implementación y esta medida queda suspendida. Entonces, como no se dice eso, se crea un cúmulo de rumor, un murmullo en el que luego se dice, no, realmente está prohibido. No, no está. Tenemos una norma. La norma no prohíbe. La norma nos obliga a fabricar y a producir de acuerdo a lo ahí estipulado. Y no era para este año. Era para años posteriores. Y ya los está aplicando desde ahorita, ¿no? Bueno, nosotros estamos aplicados con la norma. Los industriales conocemos la norma de fabricación, pero no hay de parte de la autoridad todavía quien certifique que yo estoy produciendo la bolsa de acuerdo a lo que me dijeron. Que es lo que están esperando, que la CEMADED lo nombre, ¿verdad? Nombre. Entonces, si no cumples tú tu parte, ni me puedes prohibir, ni me puedes premiar por hacer la bolsa. ¿Y ustedes ya están cambiando la forma de producir las bolsas o ya lo estaban haciendo? La industria siempre ha producido con materiales reciclados. El problema es el desbordamiento y el incumplimiento del manejo de los residuos sólidos urbanos. No es lo que se produce, sino cómo lo tiramos. Cómo lo tiramos. Claro, el más visible, el que más votos nos da, el que tiene una campaña violentísima siempre de otras instituciones como Greenpeace, etc., es el plástico, pero no es un material que vaya contra la ecología cuando usted compara su uso, su forma de fabricación y su costo con todo lo demás que usted pueda comparar. Claro. Bueno, pues importante escucharlo porque son puntos de vista que no teníamos, ¿verdad? Otras voces. Esto que hace falta de, sobre todo el manejo de los residuos, eso es importante. Que de repente no ponemos atención en eso, no se le ha puesto tanta voz, ¿no? En qué está haciendo con la basura. Y, pues, la comunicación del gobierno, ¿cómo ha implementado esta normativa? Por eso el gobierno, por eso el ingeniero Alfaro, pero fíjese la fecha, en agosto del 2019, ha promovido que tenemos un plan para Jalisco de residuos cero, que va a durar dos años su implementación y acción. Están cerrando los vertederos. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a promover que haya reciclado de los materiales. Los que recogen los materiales por ley, jurídicamente, es el ayuntamiento. Esa mala disposición nos ha hecho perder ecología y a la vez no ha permitido que tengamos una economía circular y no solo del plástico, del metal y de otros metales. Claro. Pues le agradezco que haya venido hasta acá, ingeniero Javier Romo, para platicarnos del tema y, bueno, pues estaremos en comunicación constante con ustedes. Muchas gracias. Gracias a usted. Es el vicepresidente ejecutivo de la CARE, entra a la Cámara Regional de la Industria de la Transformación de Jalisco y nos habló sobre estas medidas que se han tomado, pues, a nivel nacional y, bueno, pues ya escucharon también esta...